Hace tiempo el mundo cambió Todo se fue acelerando Algo dañé, algo perdí No sé si estoy mejor o estoy peor Veo como nunca antes vi Puedo verte en el futuro Estás aquí, estoy ahí Hablando sin motivo y porque sí Quiero detenerme aquí Hablar y sentir Quedarme al fin contigo Quiero entregarme a ti Quiero vivir Tenerte siempre conmigo Hace tiempo no puedo ver Lo que tengo muy cerca mío Tan solo hay Un rumor De todo lo que ya está por venir Algo al momento se fue Creo que lo estoy extrañando La solidez se transformó En algo que no puedo ya tener Quiero detenerme aquí Hablar y sentir Quedarme al fin contigo Quiero entregarme a ti Quiero vivir Tenerte siempre conmigo Tenerte siempre conmigo Quiero detenerme aquí Hablar y sentir Quiero detener el paso Todo el mundo va por ahí Sin mí Y yo seguiré despacio Quiero detenerme aquí Quiero detenerme aquí Hablar y sentir Quedarme al fin contigo Quiero entregarme a ti Quiero vivir Quiero vivir Tenerte siempre conmigo Tenerte siempre conmigo Quiero detenerme aquí Hablar y sentir Quedarme al fin contigo